Soy Violeta, veo en una casa grande con una familia numerosa. Me gusta grabar todo lo que sucede en mi hogar. Estas son mis historias. Esta es la historia de mi abuelito, que casi se nos muere a causa de una bacteria que ha causado muchas muertes en todo el mundo. Todo empezó en su trabajo. Buenos días, señor. ¿Usted me puede comunicar con el apartamento 403? Con mucho gusto. Un momentico, señora. Un momentico. Ya la comunico. ¿Te pasa algo? Disculpenme, señora. Tengo una urgencia. ¿A qué miedo crees? El 403, por favor. Oye, José González, ¿por qué no me hacía un favor, hermano? ¿Por qué no me ha mandado un reemplazo? Que estoy muy maluco, hermano. Espera, buenos días. Espérenme, ya voy, ya voy. Literalmente no he salido del baño. Estoy vaciado. Espérate. Ya te llamo. Espérate un momentico. Ya te llamo. vaciado. Hola, abuelito. ¿Por qué llevo tan temprano? Vijo, guárdame la bicicleta. Voy de urgencia al baño. Pero le va a tocar, espera, porque allá está mi tío bañándose. Manolo, ¿se demora? Ya voy, Rigo, déjame un momento. Pero está apuradito, ¿no? Está de sueltico. Mi hijo, pues fiebre no tiene, pero está pálido. Y esos ojos hundidos y los labios tan resecos. Es que he ido muchas veces al baño. No, mi hijo, es mejor que vamos al médico ya. No, yo mamá le voy a recostar un rato. Abuelito, pero si se está deshidratando de tanto ir al baño. Mi hijo, mejor le preparo un suero. Abuelito, ¿y cómo se prepara un suero en casa? Tomamos un litro de agua y lo ponemos a hervir durante 10 minutos. Y le exprimimos un limón, pero bien jugoso. Luego lo dejamos reposar y le ponemos dos cucharadas soperas de azúcar. Luego una cucharadita de bicarbonato. Y media cucharadita de sal. Y lo revolvemos. Eso es todo. Eso es el suero. Pero no es este suero. Mijito. Ahora me dio vomito. Sí, mi hijito. Esto está muy raro. ¿Qué fue lo que se comió abuelito que le cayó mal? Nada, mi hijita. Lo mismo que han comido todos ustedes. Lo que me han dado aquí en la casa. ¿Pero cuándo fue la última vez que usted se comió algo en la calle? Ahora que recuerdo de un mes pasado, me mandaron a hacer una vuelta al centro y ahí me tomé algo en la calle. Ah, abuelo, seguro alguna bacteria te está provocando eso. Ese es el riesgo de tomar aguas que no han sido bien tratadas. Esa cara, Rigoberto. Parece que te estuvieras esfumando. Este hombre está muy enfermo. No ve que ha ido al baño diez veces en las últimas dos horas y ya tiene vómito. Eso mínimo ve que te tomaste algo por ahí en la calle. Y eso fue lo que nos dijo, que Lunes comió algo por ahí. Ay, que están dando unos calabres en las piernas ahora. Abuelito, mejor vámonos para el médico. Eso es lo que le estoy diciendo hace rato. Sí, camine, Rigoberto. Camine, yo lo llevo. Yo lo llevo en el carro. Vamos, vamos, ya. No esperemos más. Ya, no. Bueno, fue muy buena decisión que lo trajeran a tiempo. El señor está en un alto grado de deshidratación y era necesario atenderlo oportunamente. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que dijo que tenía mi abuelito? Bueno, lo que don Rigoberto tiene es un caso de cólera, ¿no? Esta es una enfermedad ocasionada por una bacteria que vive en aguas contaminadas, especialmente si tiene materia fecal. Lo que yo les recomiendo es que debido a lo peligrosa y contagiosa que puede ser esta enfermedad, cuando lleguen a la casa laven muy bien con bastante cloro todos los banjos donde don Rigoberto ha estado en los últimos días. Ay, ya, ya, mami, ya. Y esa es la historia de mi abuelito con la enfermedad del cólera. Una enfermedad que si no se controlara tiempo podría poner en riesgo la vida de muchas personas. Medidas de prevención para evitar el cólera. Hierva bien el agua de consumo. Utilice agua hervida en la limpieza y preparación de los alimentos. Lave siempre sus manos con agua y jabón. Cocine bien los alimentos. Proteja sus alimentos del alcance de moscas y ratones. Si presenta diarrea con aspecto de agua de arroz, de inmediato consulte al médico. Si tienes diarrea, toma suero casero, jugos o consomero. No se automedique. Siga las instrucciones de su médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!